conéctate hola qué gusto saludarte hoy te comparto la reflexión consigue una actitud de today devotions about missions adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 4 de la primera carta de pedro versículo 1 ya que cristo padeció en su cuerpo armaos también vosotros de la misma actitud tener una actitud a menudo no se considera algo positivo pero la actitud es esencial y buena cuando es la fuerza positiva detrás de un equipo ganador o te ayuda a superar una serie de dificultades para hacer la voluntad de dios dice pedro debemos tener una actitud similar a la de jesucristo debemos estar armados con una actitud que esté lista para sufrir uno de los mayores obstáculos para cumplir la misión de dios hoy es la riqueza y la comodidad de la iglesia como la semilla en la parábola de jesús que es ahogada por las riquezas y los placeres de la vida lucas 8 14 una iglesia demasiado fácil es demasiado blanda y cómoda para defenderse sin embargo es asombroso que cuando aprendemos a esperar el sufrimiento podemos crecer para enfrentarlo y con la fuerza de dios así como el atleta sabe que sin dolor no hay ganancia nosotros soportamos entrenarnos en la obra de cristo para que podamos vivir por la voluntad de dios qué tan listo estás para sufrir por cristo cuántas molestias e inconvenientes estás dispuesto a soportar para apoyar su causa cuánta vergüenza aceptarás para tomar una posición por jesús estás dispuesto a sacrificar tus deseos para seguir la agenda de dios como buenos soldados armémonos con la actitud de nuestro señor y salvador entonces sigamos a nuestro capitán que sufrió para ganar nuestra victoria oremos padre nuestro que estás en los cielos gracias por enviar a tu hijo para sufrir y padecer por nuestros pecados permítenos tener la misma actitud que nuestro maestro y estar dispuestos a padecer por causa de su nombre en el nombre de jesucristo te lo pedimos padre amén dios te bendiga no 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 Gracias por ver el video.